Si quieren entrar al juego, tienen que corresponderle al partido con un esfuerzo enorme en la recuperación. Coque. Y si es Griezmann. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Servidita para Messi. ¡Gol! Un gran remate fuera del alcance del portiro. Se ha ampliado la diferencia, Mario, entre estos dos equipos. Ahora sí que ya hay que darse por vencido porque lo quisieron hasta acá llegó. Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo. ¡Gol!